En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada, y en www.radionuevomundo.cl, presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de las poetas mapuche. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Habitualmente, cuando se habla de poesía mapuche en Chile, los primeros nombres que aparecen en la industria mediática y en otros contextos son los del recientemente galardonado con del Premio Nacional de Literatura y Licura de Chihuahua y Laf, pero también los de Leonel Lienlaf, Jaime Buenum o Sebastián Keupun. Eso ocurre en un país que, sin embargo, tiene una larguísima tradición de poesía mapuche femenina. Y en este programa, precisamente, vamos a destacar a algunas de las más importantes representantes de la poesía mapuche contemporánea escrita por mujeres. En primer lugar, nos referiremos a Elsa Maribel Mora Curriado. De raíz pehuenche, nació esta profesora de Estado en castellano en Panguipulli, el año 1970. Es coautora del libro El Pozo Negro y otros relatos mapuche, de 2001, de Peuma Ediciones, en Temuco. Sus poemas han sido publicados en revistas tales como Peuma Literatura y Arte, en Temuco Sueños de Mujer, Prodemo, en Santiago, Pentucún, revista del Instituto de Estudios Indígenas, Sur Fugitivo, poesía de la décima y novena regiones, Universidad de la Frontera. El año 2002 dirigió el proyecto financiado por el Fundart Nacional Espíritus del Agua y la Tierra. Actualmente reside en Santiago, junto a su familia, realizando un magíster en literatura en la Universidad de Chile, becada por la Fundación Ford. Y es entonces el momento de compartir la poesía de Elsa Mora Curriado con nuestros auditores, Magarena. Sueños en el Valle He mi aquí apartada de mis muertos, perdida en el valle del águila, olvidada del pehuen y la montaña. En sueños he visto que brota sangre en mi costado, y nacen aves rapaces de mis sienes que devoran mis manos y mi lengua. Más me nacen otras manos y otra lengua, que son devoradas nuevamente, y luego nacen otras que oculto cuidadosa entre metahues, pero también son alcanzados los metahues y sus restos dispersados por el valle. Entonces me levanto y me rehago, la misma cara, el mismo cuerpo y el mismo corazón acongojado. No es la muerte quien me espanta a esta hora, sino la distancia con las montañas. No son los rapaces sentinelas, sino el inútil deseo del retorno a las quebradas. Más heme aquí, cuerpo y sueño, sobre este suelo baldío. Aquí estoy, hermanos. Nunca fue el viaje mi motivo, nunca abandoné estas tierras, benditas, malditas. Aquí estoy, hermanos, atada a este suelo, que nunca nos bendijo. Levanto la cabeza del polvo, de las generaciones, recojo mis huesos. Nadie tiene nada que decirle a mi noche. La ira de los siglos, aplastando mis hombros. Recojo mis sueños, la mirada inclemente de las sombras. Nada puede contra las premoniciones de hambre, el gusano en la semilla, rollendo lentamente nuestra suerte. Dame una razón para seguir la ruta, un secreto para evitar el cansancio que a menudo acomete a mis piernas y desfila por el resto de mi cuerpo. Tengo miedo de mí misma y de la muerte y de mi espíritu salvaje aún entre los que quedamos vivos. Otoño 1. En semicírculos alzan el vuelo, de brisna en brisna, de prado en prado, en este mar enrojecido. Sueñan con flores blancas, mariposas apareándose a la brisa. Cálida sentencia de vida para esta danza de hojas huérfanas. 2. Busco mi voz en este valle, en este agrio sol de media tarde. Grasmidos lejanos entorpecen mi oído. Nubes negras enmudecen las sílabas del viento y los signos prodigos en imágenes desfilan ante mis ojos ciegos. Por otra parte están los versos de Graciela Huinao. De la comunidad indígena de Hualinto, al sur de Gozorno, son sus raíces. Por lo tanto, nació Huilliche el año 1956 y creció en el popular barro de Rahue, a orillas del río. Ha publicado poesía bilingüe, Hualinto 2001, ediciones La Garza Morena y La Nieta del Brujo, seis relatos Huilliche, 2003, ediciones Julio Araya. Aparece en las antologías Mujeres Poetas de Chile, muestra antológica 1980-1995, editado por Cuarto Propio. Y Un for Mapuche Poets 1998, en Nueva York. Actualmente sobrevive en Santiago preparando su tercer libro, La Trompa de Pato, desde el fogón de una casa de putas Huilliche. Escuchemos sus poemas. La vida y la muerte se hermanan. Al mirar atrás puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla árboles milenarios se alzan, con algún cruce de amargas plantas. Pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en apocarla. Es tu vida, me dijo, una vez mi padre. Colocándome un puñado de tierra en la mano, la vida negra la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvió la mía, y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras, para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia. Al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano, y no temer cuando emprenda el camino hacia la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos, y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. El patas verdes. La muerte y él fueron yunta. La maldad lo amarró a ese yugo, y como no tuvo bandera, el odio fue su escudo al ampararse en su cruzada de violación. La sola mención de su nombre, el miedo se volvía plaga, echaba abajo las puertas del territorio guilliche, infectando a toda la comunidad. El patas verde fue un monstruo, engendrado en España y parido en el sur del mundo. Esta mezcla dio como resultado el peor producto de la especie humana conocido. No se le compara con bestia alguna, porque sería rebajar a cualquier animal. Como todo asesino era un cobarde, siempre atacaba cuando las mujeres estaban solas, y estas despavoridas arrancaban a la montaña perseguidas de cerca por el sabueso de la muerte que iba olfateando sus pasos. Varias denuncias fueron estampadas, ninguna fue acogida, porque los muertos y violadas eran indios, y muchas veces se vio al patas verdes y su banda tomando con los pacos. Otros relatos hablan que a la justicia le pasaba plata o le pagaba en animales robados. La maldición cayó en mi sangre cuando mi abuela tenía 12 años. Ella se encontraba en su casa acunando a sus dos hermanos menores. Su madre había muerto unos meses antes y su padre se encontraba arreando en la montaña sus animales. El pánico atravesó la puerta. Ella alcanzó a ocultar a sus hermanas menores y salió corriendo a la montaña en busca de su padre. El miedo fue una estela que iba dejando en su apuro y la montaña, que siempre fue su amiga, ahora la traicionaba, delatando su angustia en sus pasos. En la quebrada fue acorralada, su cuerpo se retorció igual que una pequeña laucha en la trampa. Sus cortos años fueron testigos del salvajismo de una mente inhumana. La naturaleza esta vez hizo oídos sordos a sus gritos y la desesperación rasguñó la montaña. Ocho días llevaban buscándola al dar con el resto de niña que quedaba amarrada a un árbol a pierna abierta en la montaña. El padre la creyó muerta. La machi dijo que podía salvarse. La bajaron del árbol entablillada para no deformarla al levantarla. Almez se puso de pie y de nuevo caminó por su casa. Un odio se aferró a ella y cuando quiso borrarlo se dio cuenta que había sido marcada hierro y el único testigo crecía en su vientre. Ese mismo año los mapuche hicieron junta. Todas las comunidades asistieron. Desenterraron las hachas, cortaron cula para las lanzas y en las montañas empezó la búsqueda. Donde decían que vieron al patas verdes, los mapuche, como en las antiguas guerras marchaban. El parto llegó un 18 de septiembre y no había pasado ni el mes cuando el patas verdes vuelve en busca del producto de su violación para matarla. A los 13 años mi abuela se tiró bajo un puente con su hija en los brazos y casi la hoja contra su pecho para que no le escuchara llorar. Los gritos del violador remolineaban sobre el puente diciendo que no quería ningún guacho para que lo recordara. A los pocos días se escuchó la noticia. Al patas verde en una trampa de león lo tenían enjaulado. Colgaba de un árbol para que todas las comunidades lo vieran y reconocieran. Las mujeres pasaban en fila, algunas con sus guaguas en los brazos, lo escupían, otras lloraban al recordar lo que este asesino les hiciera. Mi abuela no fue al reconocimiento. Tan solo la noticia la aterrorizaba. Crucificaron al patas verdes con la cabeza hacia abajo. El sol fue un cuchillo que empezó a despellejarlo. Nadie metió mano al asesinarlo. Todo lo hizo la naturaleza al tomar su propia venganza. Quince días después, una tarde que pasaba ante un cerco de murras, mi abuela quedó paralizada. Si no es por el llanto de su guagua que llevaba en la espalda, hubiera pensado que de una pesadilla despertaba. Allí había un esqueleto clavado. Las lagartijas se paseaban por esas calles de huesos que llegaban al mismo infierno de los cristianos. Gritos en el viento. Se te quedaron los brazos en cruz sobre tu rostro mirando al cielo. Tu olfato de niña no aprendió a conocer los vientos. Y caía la tormenta, azotaba tus polleras, hasta el miedo se escondía en la parte más oscura de tus ojos tristes. Me lo contó mi padre. El día que me enseñó a olfatear, ¿de qué lado golpea más fuerte el viento? Y levantar mi vida a su favor, porque a mi madre le faltó tiempo para enseñarme los códigos de los gritos en el viento. Luto infantil. Sostengo en la mirada un luto infantil de una eterna lejanía que no impide el aroma, el sabor, cuando era la única habitante en tus brazos, madre. Otra poeta mapuche destacada de nuestros tiempos es María Isabel Lara Millapán. Nació en el LOF de Chiwimpigi, comuna de Freire, el año 1979 y es licenciada en educación y profesora de educación general básica, mención en castellano. Además, posee una especialidad en comprensión lectora, procesos, dificultades e investigación en la Universidad de Deusto en Bilbao, España, el año 2006. Sueños de un amanecer del año 2002 es su primer libro de poesía bilingüe, publicado por la sede Villarrica de la Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente en la sede de Villarrica de la Universidad Católica de Chile y estos son sus poemas. Quinto, he salido a caminar por las montañas y preguntado al viento, si guarda su voz entre los árboles, entenderé cuando florezcan sus raíces y no se marchiten los sueños cuando se unan nuestras palabras y no nos distancie la tarde. Hemos de retornar entonces con nuestros cantos cuando salga el sol. Hemos de permitir germinar el bosque y anidar en la tierra nuestro espíritu para volver a vivir cerca de los ríos, hablar con las aves, palpar las hojas que sanan el dolor del tiempo cuando queremos ser nosotros mismos. Identidad. Y si se van tus sueños y olvidan la palabra de los abuelos tus labios, ¿a dónde quedan los hijos de la tierra? ¿A quién enseñamos el silencio de nuestros bosques? ¿Dónde sólo florecen nuestros ecos? ¿Dónde sólo cantan las aves que conocemos desde tanto tiempo? ¿Podemos ir lejos de nuestros montes, ir lejos de nuestras vertientes, para volver hermano, para volver? Porque aquí está nuestra tierra, porque aquí está nuestra gente, un espacio del cultrún, donde ahí caminamos mirando las araucarias, donde hoy sonríen nuestros ojos. El lugar de los sueños. En el sonido del mar viene el sueño de las vertientes y los vientos que avanzan por la tierra para ti hermano en este canto. Detrás de un arco iris despierta la lluvia, florece tu pensamiento y mientras hablas de las aves que danzan en el aire, tu voz va pronunciando mis sueños. Se alegra mi corazón al escucharte, pregunto a la tarde por un idioma y una historia, entonces susurran los cesteros y te pido una canción. Entre las poetas mapuche de estos tiempos también cabe mencionar a Fao Melisa Manquepillán Calfuleo. Mapuche, huilliche y artesana en piedra, madera y textil, además de cantautora, nació en Lanco el año 1960. Ha publicado el libro bilingüe Sueños de Mujer del año 2000, publicado por la Corporación de Desarrollo Indígena. Ha sido también publicada en la revista Pentucún del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera en Temuco y en el libro de ensayo Poesía y Documentos del año 2000, publicado por Conadi y la Universidad de los Lagos. Su participación ha sido en diversas series regionales y nacionales, sin embargo, la más importante de ellas la llevó al extranjero el año 2001 con su exhibición de artesanía y cultura mapuche en Washington, D.C. en Estados Unidos. Actualmente trabaja en su taller de artesanía en la comunidad indígena de Pukine, en Lanco. Y estos son sus versos que los escuchamos en la voz de Macarena Castro. Los túneles. ¿En qué madrugada de invierno oscuro me parieron? Me pregunto. Navegué entre una burbuja roja y amarilla. ¿Hubo tempestades de sangre, sal y líquido amniótico? ¿De qué amasijo de carne y cenizas me plasmaron? ¿Dónde está el momento primero en que vi la luz? ¿O fui fantasma nocturno sin voz? ¿En qué callejuela del destino me lanzaron? ¿Soy presidiaria de alguna libertad? ¿Qué bandera me abraza o me atrapa? Yo no tengo ninguna entre mis manos. Olvidé algo entre el útero nocturno. Yo no tengo máscaras. Los espejos invisibles me las arrebatan. Máscaras de sombra de gredas, de cementos. Máscaras de insomnios, de risas y de llantos. Me esperan, me aguardan para sumergirme entre túneles huidizos. Ellos tienen mis caras destruidas, aniquiladas, rotas. ¿En qué madrugada de frío invierno me sumerjo para desaparecer otra vez entre otro útero nocturno? El vuelo. Yo me convierto de primavera a otoño recogiendo el amarillo claro. Estrella caída de los árboles, lluvia de canciones luz y dulcedumbre. Bailarina hoja liberada para danzarle al mundo y luego dormirme entre el lecho de la tierra. Yo avanzo viuda de fatigas, liberada e indestructible, empujada por el viento hacia el puño del invierno. Mi raíz se sumerge toda entre la estación plomisa y desnuda. Yo descubro entre el silencio los colores que me gritan, que me dicen, que me atacan, que me muerde, me amenazan. Me confunden, me agonizan, me llaman, me envuelven, me sumergen, me destruyen, me construyen, que me aman, que me odian. Yo me sumerjo entre las estaciones de colores y los guardo entre los pliegues de mi espíritu, para cuando mis ojos ya se hayan cerrado. Hombre hecho de trigo. Hombre hecho de trigo, dejo mi alma en tu cuerpo. Eres flecha en mi pecho, río claro en mi vientre, brisa suave en verano, frío hiriente en invierno. Sabe a humo tu boca, yo te bebo y te bebo. Beso eterno y caliente, vibraciones de sangre, un volcán abrazando, beso a beso meciendo, ola a ola alcanzando. Cóncavo es mi deseo, tú convexo y ardiente, palpitante ceguera como brote naciente. Tierra y mar se asemejan, playa arena abrazados, nuestros cuerpos desnudos, alga y roca cansados, infinitos momentos, humedad perfumada, que parece venir de hondor de la tierra, entre flores trenzada, fértil fruto y semilla. Hombre hecho de trigo, con vigor de agua y tierra, que despierta o dormida, siempre sueño contigo. Hombre senda segura, ya conozco tus pasos, si tan solo en pensarlos se contrae mi centro, si no estás yo te invento, y de seguro te cuajas, tu silueta, tu sombra, tu tibieza me abraza, que me quemo en tu flama y tu caudal me arrebata, a flotar en tu nube o a morir en tu cama, como ciega recorro, de tu pelo a tus plantas, y el dulce dolor, que entre el éxtasis danza, un gemido, un suspiro, es un gajo de amor, hombre brote de trigo, hombre fruto y semilla, déjame ser tu tierra, tú serás mi gavilla. El escape Yo me escapo toda herida, de centenares de lluvias, he recogido mis banderas, del barro en donde las dejaste, he enterrado mis ciudades, he escondido la escultura de mi cuerpo, para que no la destruyas, he dormido con los ojos abiertos, y mis alas prontas, a emprender la fuga, he gemido de dolor bajo tu cuerpo, mi yo se ha ido sin mí, desde tu alero, yo me escapo de la sombra de tu puño, quiero huir de tu espacio de quebrantos, para liberarme de tus proyectiles de espermios, que me siguen, que me acosan, que me punzan, que me muerden, que me succionan, que me besan, que me lamen, que me abrazan, para lograr habitarme, y apoderarse de mi mente y de mi cuerpo, para siempre. Tengo acá a mano, Macarena, también, los antecedentes biográficos de María Teresa Panchillo Neculual, quien nació en la comunidad de Cuyunco, a 8 kilómetros de Cholchol, en la provincia de Cautín, el 7 de febrero de 1958. Sus primeros estudios los realizó en la Escuelita de Cuyunco, posteriormente emigró a la capital, terminando su educación media en el Liceo Nocturno del Instituto Nacional en los años 80. Además de poeta, es una destacada dirigente mapuche por la reivindicación de la tierra. Su lucha la ha llevado hasta Australia, donde ha marcado la presencia mapuche femenina del pueblo. Es una poeta bilingüe, por lo cual ha llegado a tener un programa de radio en Traigen, lugar donde reside en la actualidad. Bajo el apoyo del gobierno balear de Menorca, España, y en conjunto con Jimena Ancamil, público, que nuestra vida continúe el año 2002. Y estos son sus versos. Los días y noches de trilla Al calor intenso, desgranándose, a caballo de fuerza, sin piedad de la automotriz, el polvo huele a trigo, a pan, goteando en sudor sobre mi cántaro sin agua. Se desplaza el sol de mediodía, a dos tiempos, mañana y tarde, entre ruidos y granos, alegrías y trabajos, son siempre los días de la trilla, en tierra recuperada. Al silencio nocturno del viento, de febrero, las noches de la trilla parecen ser más largas, en que se cosecha, verso por verso, los granos, y la luna nueva parece una llama de fuego, desapareciendo lento, sumergiéndose en el océano. Las estrellas brillan, más tiernas que siempre, y me acuesto lúcida, me duermo entre poemas de trigo y estrellas granadas. Lautaro Retorna, Lautaro, Lautaro de los tiempos, viajero de lluvias, retorna en media luna, intacto y desafiante, capullo de mi libertad. Sueños Soy, poesía, en estrella supernova, buscando entrar a tu casa, en las noches de tu sueño, tierna y luminosa, estoy ahí, un poco más arriba, que las estacas de tu cerco, sobre la neblina. Espíritus Espíritus de viento, ancianos que vuelven del Alwemapu, con las mantas hechos pedazos, de tanto correr por los cerros, cona de mis sueños, reguladores del tiempo, le encomendaron ese trabajo, ¿quién sabe si fue por opción, o mandato divino? Por otra parte, tenemos el trabajo literario de Adriana Paredes Pinda, quien obtiene el título de profesora de Estado en castellano en la Universidad de la Frontera de Temuco. Su poesía ha sido publicada en la revista Pentucún del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco. El año 1998 logra el primer lugar en el concurso de poesía en lenguas nativas, organizado por el Programa de Fomento de las Lenguas Nativas en el sector urbano. El año 2002 es acreedora, en tanto, de la Beca para Escritores Noveles del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El año 2005 publica su libro de poesía UN de LOM Ediciones. Hoy es una educadora y vive junto a sus hijos en Osorno, lugar que la vio nacer el año 1970. Estos son sus versos. Parias Yolanda Antía Silva, mi abuela, materna, precipitándose del sol al silbido de los colibríes. Antu fucha, antu cuse, decía en su lengua árbol, resplandor del sonido que atrapa la cascada. Sabía tostar trigo al roce de los cóndores. Curaba el ojo de su mal y su asombro. Divieza del moyo, ella tan diminuta fuera capaz de algo así. Silba de las que silban bien, porque una mujer destinada a llevar el sol en los pezones, porque se balancea en las ramas de un árbol tan tormentoso. Que no te amarre el foyer, sino el ansia, me dijo, entonces, el gemido de la loba en su dulzor quemante de luna. La leche de tus pechos beberé, sentenció el macho, porque todo se reduce a esto, un hombre y una mujer trenzados, hurgando, en el sofoco de la bestia, la pulsación del polen. Cuerpo mío, despierta, en su ardor de manotazos y destellos, te escucho, cuerpo mío y de todas, murmurar tu soplo de loba agorera. Marcar el pálpito del semen en la sangre, Molfún, sangre que contiene y determina los más casuales desvaríos. Esta ansia dueña de mí, remos ondulándose en los ojos, arcaica de mí, pensó mi abuela, que no soñé el placer, sino el presagio. Vinieron de un repente las ballenas azules, fueron tres. Vendrás de ti, cuerpo mío, incesante, tumulto de la piedra que contempla su vanidad acallada. Ah, acalla sí, este cántaro que hace cien años mordiera la boca de dos florecimientos de Filipa, o enuleo, mi bisabuela, ríos de altura gorgoteando por el éxtasis de los pezones. Calfullanca, piedra que cayó, piedra de este foie mutilada, cuerpo mío, la que cantó en la hoguera de las brujas. De los cuerpos del cultrún, estiro mi ombligo hacia el remanso de las crines. Cultrún tranay ni dugu inche, filque dugu tranay con ni huemeu. Todas las lenguas se besan en mí. Soy entonces la boca que se abre, al resplandor. Cabálgome hacia la hondura del árbol cuando se vacía de mí. Trigüe domo colibrí a la sombra del michay, danzando siempre danzando de las raíces del colcopio, sorbiendo la luna que llora en mí. La lengua es el árbol, lo he dicho, no solo remedios la bella flotó en la nube del desamparo. Quien naciera en cólume después de todo, que la sangre es una invocación de la nostalgia, se lo digo a la mía. Pero esta lengua clítoris insiste en perpetuar su reino, el precario azul que le robamos a los dioses. Huitranalhue es la lengua cuando murmura lo que los bosques sigilan. Meretriz es la lengua cuando ama más su olvido que su tesón. Y yo me saboreo con la punta de la llama, en la redondez del walmapu, me dejo caer el sonido, cae primero, las abejas ya posaron su miel, en este trigüe, ahora, el aliento de la hembra, la pureza es la ignominia de los parias. Mamú, rali, coñi, ñe, me alzo en las crines, graciela, corro tras el trigo, febe, me hermano con el galopante, precoz, vampiro de la nostalgia, que no te cebe sino el presentimiento de la piel en su sol que arde pero ahoga. Cuerpo mío, picaflor, danzante, mírame, te mandato que no solo Whitman ha de amarse, que oleador se viene el mar, tráeme el canto de amor de los delfines, el resuello de la piedra cuando clama, el cuerpo de mi madre y de mi hermana, soledad de sola había proclamado mi abuelo Lucho Pindamarino por desencanto hijo natural como todos jefe de obra matazapos póngamelo en la mesa que decía en la media lengua del pulco y de las profecías si es pinda lo tiene grande Aureliano Buendía seguro lo escuchó de su peñi a el falo del estirpe en la adoración del desamparo abuelo mío golpeado a los ocho años te canto y te redimo uno a uno los soberbios machos recién alumbrados de su placenta ungida la montura al amanecer curuf curuf abuelo mío expulsado te canto y te redimo a los machos del templo sacudiendo el vaticinio amargo de los siglos que será de ti cuerpo mío y de todas no te gusto acaso todas coronadas sin gracia que en la miera el aura de tu clítoris pitoniza sin poder alguno más que el exorcismo de tus propios avatares y Dios que no te salva María la diosa y su consorte la danza del toro bendita sea la diosa en el oráculo de les eisíes bendito sea el fruto de tu vientre el macho y aquella que socava mayeus maleficarum abuela mía Cornelio Saavedra y el hijo de puta que lo parió y la Nancy apenas doce años a mordiscos de pura ramera de la calle pinto endulzando el frío de las noches con bochitas de neopren a la casa de brujas van tus hijos cría cuervos y te sacarán los ojos santa madre la ciudad de Dios Agustín te condeno Calfullanca Doralisa Alejandra ruega por nosotras que caminamos penumbre y licán roto el augurio de la sangre hay de ti misterio luminoso hija mía que tiembla el cetro de las sucesiones abuelo mío delirante en alcohol manso te canto y te redimo vampirezas milenarias esperando el pago de Chile que no hay amor sin esperanza dicen del cielo que hay una rosa hay madre quien fuera aire para que me traigues entera y solo quede la remembranza de la deuda vivir sin culpa madre sin el sortilegio de haberte roto quien fuera Dios Padre tú que sueñas ser desvirgada solo por el espíritu para que nadie te toque para que nadie te mire tanto amó la hija la madre que se murió con ella juntas las enterramos en Gualún que no me reconozca vientre mío el goce que no me sientan los pájaros migratorios la cólera precipitándose en la lascivia de las uñas que no me huela el susto en la saliva cristal doliente magnolia que mutiló el hacha de un soplido que no me muera señor que no me muera piedad de mí piedad el sueño de la virgen palpándose al espejo la lengua es el árbol socava esta lengua trihuedomo soy cultrún ya me unto por él dentro de los mundos voy hacia el pálpito del trueno que revienta tu liviandad de pétalo en orgasmo calfu buen cuse calfu buen fucha tranay tranay me sonzoneo del ombligo hacia la caída del hambre que me enjaula vuelo vuelo entonces me balanceo ardo los cuatro vientos rugen por mi boca invoco a ti madre abuela bisabuela todas una hebra tejiéndose la urgencia del destino cuando aúlla su diafandad de pechos y piernas apretadas montando los montes huincul de raíz muslos anchos la distancia entre tu aliento y el mío es sólo lo que el follé escribe en las visiones de una anciana la tremenda lejanía entre la lluvia y su bosque ay madre redime cuerpo mío te nombro y te completo página marcada con la pulsación del fuego tranay 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 el trueno resuella tranay tranay trueno te toma tranay tranay tralca cuyén niefil antumeu cuerpo mío tronar tronar salir a bailar te canto y te completo cuerpo mío cuerpo mío y de todas te marco y te aniquilo ah vean las huellas del semen en la espalda la serpiente despierta el amparo de tus ojos abuelo mío te acompaño y te exorcizo abuela abuela siempre fueron tres ballenas por último destacar la figura poética de Roxana Miranda Rupailaf quien nació en Osorno el año 1982 estudió pedagogía en lengua castellana y comunicación en la universidad de los lagos entre los años 2003 y 2004 desarrolla una pasantía en la universidad de Gottingen en la república federal de Alemania entre 2005 y 2006 efectuó una tesis llamada aproximación al discurso femenino de la mujer chilota en el telar Marcia Mancilla y los diálogos del tejido su trabajo literario ha recibido importantes reconocimientos primer lugar en el concurso provincial colegio Martín Lucero y un año más tarde el segundo lugar en el concurso comunal de poesía Escuela Emprender el año 2003 ganó el primer lugar del concurso Luis Uyarzún por su obra Las tentaciones de Eva el cual fue publicado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de los lagos los versos de Roxana Miranda Rupailaf lo escuchamos en tu voz Macarena Seducción de los venenos Se cumple la profecía y derramo la tinta por los ojos Escribo sin aliento distrayéndome en las vacas que atraviesan este puente en donde ya no se oyen mugidos sino gritos de una lanza clavada en la costilla que señala con sangre las muertes que seguirme Escribo masacrándome mostrando abriendo llagas en que llorar y golpear en tantos pechos Plegaria en los murmullos Escribo con velas en los ojos Serpiente de sal Come la manzana mi querida Suelta baba rojo en las dos llamas Muérdete a la carne y haz el jugo espeso mezclándolo con sal Devórate los frutos en fuego y muéstrale el deseo a los que duermen Evas Sacudir nos vieron entrar y salir del fruto derramado Partido en lo rojo y lo carnoso revuelto en tierra y en hoja lo comimos hasta la médula de pepa soltó el jugo Expulsarnos han mas la maravilla nos irá por dentro sellando la humedad del vacío descubierto Y soy la maldita la que puso manzana en tu boca la que dio de la misma a los otros condenándolos bajo el sol a doblar la espalda la que te besa en la boca cuando te traiciona mientras tú en esta historia te lavas las manos Y la de los ojos cerrados y la manzana atorada en la garganta voluntariamente abandona el prometido paraíso por la blanca fugacidad de los inviernos Dalila 1 Dalila después de envolverse los senos con tu pelo clava el puñal en el centro de la sangre te envuelve con la sábana te corta tijeretazos y huye satisfecha tal vez por la victoria de ser ella quien abandona la cama 2 cuando Dalila recordó el nombre solo vio el puñal entre las sábanas solo una flor del ramo de cabellos le acarició la espalda mientras caminaba cerrando los ojos para evitar el temblor de los pilares María Magdalena hay represiones a las que agacho la cabeza esperando que el desastre pase entrándome en todos los silencios no son estos los gritos de protesta y estoy ronca de caerme contra el viento hay represiones en las que me muero ojos negros enterrados en lo negro 2 tienes la piedra en la mano y no la lanzas tanto cemento en los ojos para abrir la sangre en piel escuchando a los vidrios en lluvia caerse a la boca espero a que lances la piedra para cambiarme el color de las esquinas en que tengo memoria de otros golpes en que tuve reflejos de lo rojo y premoniciones de tu mano en el aire girando serpiente de tierra cierro los ojos a la música de ti elevo el cuerpo y sosiego los venenos me dejo abrir las pieles me ondulo en el soplo de tus voces me hincho las gargantas en salivas verdes azules aire me subo cielo mi vertical dejaría atravesarme los cuchillos en el ritmo de subirme hacia los fuegos barriga blanca y sudada de los vientos nubes meterme a los ojos palpitarme las aceitadas sierpes mi telúrico ramo de los gritos ya de nada me sirven los venenos rituales de la serpiente azul agua hacerte y agrietarte por las pieles devorarme tus latidos y montañas persiguiendo los gritos de la muerte que se resiste al atorarse de los peces de la sangre cuerpo arrastro en oleajes de sal y de locura muerdo tierra en los rincones de lo azul los llantos y las rabias fragmento en los ojos de la vida ritual de los aceites 1 a tu cuerpo helado meto el dedo lengua tibia pongo a la serpiente hipnotizada que cayó en la red de los caballos que cayó en la red de los cabellos sudado pasas por donde el ojo mantiene lunas deformes oigo a tus venenos deslizarse por el agua sospecho por las agitaciones que te vienes en mitad muerto dispuesto a darme heridas que conduzcan a lo negro 2 ya simula su muerte en el silencio mientras se expande el veneno en el vientre de la víctima y moviliza el ojo en el retuerzo del recuerdo ya no se alza ya no saca su lengua y sus oleajes ya no entrega sus venenos al placer y a la víbora le faltan los venenos del amante para arder el viento en la piel y se pone de un solo color en su tristeza y se arrastra y se devora lo que encuentra y se atora de una ausencia de líquidos y miel 3 cuatro velas blancas amarradas en un ramo se derriten en los ojos lo azul traspasa lo amarillo y las llamas al arderse no se tocan más lo blanco se consume y se nos cae formando nuevos brazos dispuestos a recibir la materia quemante de lo ardido se achican los cuerpos y se parpadea el fuego el amor tiene sus formas imágenes de extraños movimientos cuánta esperma que se cae derretida de los cuerpos si toca piel la quema sin herirla placeres secretos en dolores momentáneos qué queda de lo negro que se estira hacia el cielo 4 miro tus ojos grandes tus llamaradas las sangres que se consumen en tus aguas sólo tú podías tentarme a morder el cuerpo blanco jugoso carnal de la derrota me devoro la piel de los venenos me hincho de los líquidos que emanan de los ríos del sudor mi reptante silencioso lengua larga saliva filoso colmillo que clavo en la perdición sólo tú podías tentarme sólo en ti podía caer ardida y deslumbrada del infierno es la poesía mapuche escrita por mujeres la que ha acompañado el programa de hoy dedicado precisamente a ellas en barco de papel en barco de papel por radio nuevo mundo escuchamos a violeta parra y arauco tiene una pena arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglo que todos ven aplicar nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar levántate buen chullar un día llega del eco escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó al indio le basta el oro que le relumbra del sol levántate cubrimos entonces corre la sangre no sabe el indio qué hacer le van a quitar su tierra la tiene que defender el indio se cae muerto y el ajuerino de pie levántate manquiler a donde se fue el autar perdido en el cielo azul y el alma de galvarino se la llevó el viento su por eso pasan llorando los cueros de su muerto levántate pues calvino del año mil cuatrocientos que el indio afligido está a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear doctora de cinco siglos nunca se habla de secar levántate cayupar arauco tiene una pena más negra que su chamal ya no son los españoles los que les hacen llorar hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan levántate pa y la guarda ya rujen la votación se escuchan por no dejar pero el quejido del indio porque no se escuchará aunque resuene la tumba la voz de caupolicán levántate buen chullar chávamos arauco tiene una pena con violeta parra en este programa que barco de papel por radio nuevo mundo está dedicando a la vida y obra de las poetas mapuche tengo acá macarena el último número de la caseta leucade que en esta ocasión incluye en la sección de plástica una obra fotográfica de Adolf de Meyer nada menos que un retrato del gran Charles Chaplin el cineasta en 1921 él está ahí posando de frente sentado en un pequeño escritorio con el puño puesto encima de tres libros en la sección de puño y letra figura un pasaje de la poesía y la realidad de Gonzalo Rojas una obra publicada en 1957 en la sección las musas o nada tal como comentábamos también la semana pasada quien posa eres tú Macarena esta bellísima fotografía de desnudo en que apareces de frente desenfundando la rodilla hacia la cámara y en los artículos la semana pasada compartíamos con los auditores Minaloy a la sombra de las hadas y ahora el próximo artículo lo escuchamos contigo el inicio de la iliada considero comienzo de la iliada los siete primeros versos es decir aquellos de directa invocación a la musa la cólera canta diosa del pélida Aquiles nefasta que causó a los saqueos tantos dolores arrojó a lades muchas valientes almas de héroes y a ellos mismos hizo presa de los perros y de todas las aves cumpliéndose así el plan de Zeus trasreñir el atrida soberano entre los hombres y el divino Aquiles en cambio el octavo verso ya es la bisagra que conduce hacia el desenvolvimiento de la historia ¿cuál de los dioses lanzó a ambos a trenzarse en una contienda? Inquiere ahí el texto que de inmediato despliega la memorable respuesta es en esa septena inaugural del canto donde se condensa tanto el nudo de la composición porque coexisten dos secuencias fundamentales la primera progresión apela al contenido formal de los acontecimientos que serán referidos introduciendo tres capas de actores en efecto las expresiones diosa pelida Aquiles y aqueos siguen el orden del discurso ideológico las divinidades aparecen como principio causal mientras los semidioses representan móviles más acotados circunstanciales y los mortales devienen seres pasivos cuya modestísima libertad consiste sólo en acatar una impuesta idea del bien en otros términos su responsabilidad igual que en los credos en boga hoy queda reducida al concepto de culpa sin embargo en los mismos siete versos preliminares tiene lugar la sucesión contraria la que va del mortal a edo a la diosa por el llamada y en efecto es también en la partida que el encadenamiento que empieza en lo divino y desemboca en lo humano queda contradicho como modelo causal toda vez que el emplazamiento humano y no otra cosa desata el canto de la deidad hecho ese alcance sobre esos dos tránsitos inversos quiero subrayar la naturaleza que comparten la participación metonímica por una parte no es solo que el divinidad de su madre tetis sino que igualmente integra junto a la mortalidad de su padre peleo la de los aqueos porque el mismo pertenece a ese pueblo por otra la diosa existe es decir canta en la medida en que habita al poeta ese ser imperfecto que da vida a lo perfecto al imaginarlo y si hay superposición al interior de cada uno de esos dos recorridos de sentido opuesto también la hay entre ambos porque incluso si solo se considera el primer verso ya conviven lo humano el aedo que hace la invocación lo divino la musa y lo semidivino el héroe de los pies ligeros se trata pues de un sintético empalme que en cuanto plan será cumplido en el resto de la obra al pie de la letra ya sea porque los 24 cantos la decisión de los mortales se hace coincidir con el deseo de los inmortales que entran en sus sueños o bien porque los actos de los hombres traen consecuencias a los olímpicos ese antecedente arcaico del humanismo escala un grado importante en la odisea donde se acentúa el papel lateral de los dioses quienes demoran el regreso de ulises a ítaca pero no frenan su decisión en el comienzo de esta pieza hay dos pistas homero explicita el vocablo musa en lugar del genérico diosa y ya no alude a un semidios la narración concluye con el hombre frente al hombre es decir el final es el inicio de la historia el audaz siguiente paso lo da esiodo cuya teogonía hace que el poeta empiece el canto en primera persona no solo no emplazando a las musas sino mencionándolas como primer paradero de la imaginación que relatará el inicio de la ilíada artículo del último número de la gaceta de estética la buscada despedimos esta nueva emisión del programa barco de papel producido por el equipo editorial de la gaceta la buscada en los mandos técnicos Francisco Navarro y en los micrófonos Macarena Castro y David Eria nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde muchas gracias y hasta entonces hasta pronto en radio nuevo mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa barco de papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto sin donde la corriente quiera de la de la de la de la Gracias por ver el video.